A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu ventre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti Rosa Bresca y Aguin A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis hermos y victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi herrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Su nombre es un nombre común como las margaritas Y siempre mi boca presente constante en mi mente Y para no ser tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es mi mamá linda y agriota Su nombre es mi madre Muchas felicidades a todas las mamás hermosas, preciosas, chulas que están viendo este video Mami, te amo mucho, te mando muchos besos Feliz día Feliz día